¡Hola mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jan, soy bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy contenta y feliz de tenerte aquí un día más y hoy mis manzanitas, oh por Dios, oh por Dios. Hoy voy a estar haciendo el 24 horas en un baño porque ustedes me lo pidieron muchísimo, por eso me ven aquí en este lugar tan sexy y apestoso. Bueno, en realidad no sé si está apestoso o no porque yo no huelo. Hoy vamos a estar 24 horitas aquí, ahora les voy a hacer como así un tour de cómo va a ser nuestro hogar por 24 horas. Así que si quieren ver esa hazaña, pues sigan viendo. Déjenme organizar primero porque no quiero enseñar mi baño así todo. Destruido. Y aquí estamos, uy qué luz, parezco un fantasma. Ahí vamos a dormir la noche entera, la noche entera. Pero no podemos pasar 24 horas así sin nada. Necesito ir por comida, por mantitas, por una almohada, por mi compu, por mi cargador porque se me acaba la batería y imagínense 24 horas aquí y sin internet y sin tecnología. Y también voy a ir por mi pijama porque como tengo que pasar la noche aquí pues no voy a dormir así y me tendré que cambiar de ropa, así que vamos a ir a buscar todas estas cositas. Vamos. Y por cierto, me ven así toda maquillada y todo, pero fue porque me levanté muy tempranito para arreglarme para el video. Son las 11 de la mañana, lo cual significa que tenemos que estar en el baño hasta las 11 de la mañana de mañana. Wow. En serio tengo que pasar 24 horas aquí. Esto es lo que voy a estar utilizando para dormir. Una mantita, un edredoncillo, mi pijama, una almohadita, eso. Y tu panzufla. No, mejor vamos a usar mi almohadita. Uy, y tengo, ¿dónde está mi antifaz? Que si no, se no puedo dormir. Y aquí están mis manzaritas con las cositas que voy a dormir. Esta es la casa de campaña que voy a tomar aquí. Ay, que esto está muy rico. Uy, mía. Casi me mato. Como el bañito es tan chiquitito, como que voy a estar aquí yo. Uy, uu. Pero de todas formas, no voy a dormir como aquí afuera. Que a lo mejor sí, no lo sé. Sino que voy a dormir dentro de la tina, la bañadera, la... ¿Cómo le dicen en tu país? Comentarlo ahí abajo. Y traje mi antifaz, porque ustedes saben que yo sin antifaz no puedo dormir. Y tampoco puedo dormir sin medias. Se me quedaron las medias. Voy por medias. He vuelto. Traje mediasitas y traje la parte de abajo de la pijama que también se me había quedado. Así que digamos que esto es nuestro clóset por el día de hoy. Ya tengo todo lo que necesito para pasar aquí en el baño 24 horas. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Ay. En mi baño, por alguna extraña razón, hay revistas. Así que me imagino que se me aburro. Pues, me puedo poner a ver revistas de muebles. A ver, me gusta leer. Así que, opción descartada. Descartadísimo. Vamos a comenzar a acomodar, pues, nuestro lugar de descanso. Para estar comodillos. Porque la primera actividad que voy a hacer aquí adentro va a ser responder comentarios a ustedes. Hablar con ustedes por Instagram y todo eso. ¿Qué si no me siguen en Instagram? Ay, miren mis pelos. Ya empecé a despeinarme. ¡Ya empecé! Bueno, hablar con ustedes por Instagram, que es jancy.argincibio, se los voy a dejar por aquí. Y es muy importante que me sigan por Instagram porque les pedí que me mandaran captura de pantalla. De que ya estaban suscritos a mi canal de vlogs para yo saludarlos en este video. Y ahora voy a ponerme a revisar esos mensajitos. A ver quiénes fueron los que me mandaron la captura. Se me están perdiendo las ideas. No sé por qué, es que me faltó un poco el aire. Creo que fue una muy mala idea hacer este reto con sábanas y almohadas blancas. Y la ropa blanca. O sea. Ay. Uy, pero se está muy rico aquí. Ay, no, yo aquí puedo pasarme 24, no sé, 32 horas si quieren. Denle muchos likes a este video si quieren que haga el 72 horas con... Ustedes saben con quién. Ustedes saben con quién. Ay. Uf. Ay, qué rico. Se los juro, me encanta. Ay, que voy a dormir todo el día. Ay, pero ya. Voy a ponerme a responder comentarios porque si no creo que me voy a quedar dormida. Vino aquí y viene a visitarme. Vamos a poner una camiseta. Ella pidiendo mi opinión sobre la ropa que te quiere poner. En serio, te vas a poner a taparme la cámara. Es muy. Mami, si necesito agua o algo, te tengo que llamar para la traída. Porque yo no puedo salir de aquí hasta mañana. Estaba respondiendo comentarios de YouTube. Pero, ahora voy a ponerme a responder comentarios de esta foto que subí a mi Instagram. Y vamos a ver los comentarios que ustedes me dejaron. Hjanete, no sé si se dice así, perdón. Me puso, eres muy hermosa, Yansi. Ay, qué bonita. Yashara2 me puso hermosa. Mendoza.1705 me puso hermosa. Ay, mis manzanas me aman. Recientos cuarenta y seis minutos más tarde. Ah, yo aquí un buen rato respondiendo comentarios. Uf. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver una seriecilla. ¿Qué serie pongo? A ver, ustedes, yo soy una mujer de 22 años. ¿Qué ustedes creen que veo una mujer de 22 años? ¿Qué serie? ¿Quieren que les diga qué serie veo una mujer de 22 años? Miren. Aquí está. Ah, no, que es el anuncio. Voy a ponerlo por donde me quedé. ¡Guau, qué tiernos son! Es importante para Lili si supieras algo... ¡Hana Montana! Con 22 años. ¿Se lo pueden creer? No sé qué más hacer. Esto es más difícil de lo que creí. Miren qué foto más sexy para Instagram. Así como con el papel del lado. Mucho, mucho más tarde. Estaba registrando en la cosa esta donde estaban las revistas. Y encontré esta libretita que aquí es donde yo apunto las ideas de los videos que quiero hacer y todo eso. Y se me ocurrió... Ay, Dios mío, que horrible se ve ese papel ahí en lo que yo hablo. En fin. Y se me ocurrió que para matar un poquito el tiempo y para sacar otra actividad, lo que puedo hacer es que me voy a poner a escribir ideitas que se me han ido ocurriendo para videos. Y así no se me olvida. Este baño mío es la divinidad. Aquí adentro tienes papeles, tienes cosas de estas para escribir. O sea, si quieres pasar un 24 horas en un baño, puedes venir desde mi casa. Voy a pasar a mandarle los saluditos a las personitas que tienen activas las notificaciones de mi segundo canal, que es el canal de vlogs, que es Yancy Vlogs, por si no lo saben. Así que un saludito bien grande para... Esos fueron todos los saluditos por el video de hoy. Ya saben que si quieren un saludo, lo único que tienen que hacer es mandarme captura de pantalla y mandármela por mi Instagram. Eso es todo. Yo siento que a esta situación aquí como que le hace falta un poco de musiquilla. Uy, ahora que lo pienso, no tengo espacio aquí para nada. Así que ya voy a poner todo esto dentro de la tina para así ya tener espacio y tener todo esto así como libre. Sí, vamos a hacer esto. Vamos a hacer nuestra camita. Miren en la camita como nos quedó. Ay, se ve súper rico. Yo quiero dormir aquí. Es que las... Uy. No puede ser. Pero está muy cómodo. Au, shit. Es que mi mamá con esta mierda. Férense. Es que a mi mamá le encantan las velas. Y está llenando la casa de velas con olores y no sé qué. Y pues me cayó en la cabeza. ¿Ven qué es lo bueno de ser chiquitita? De que, miren. Quepo perfectamente en la bella de... Ay, sí. Oye, vamos a poner esto. Es que esto parece de la realeza. Me sabía que veo perla. Vamos a poner esto donde estaba. Espero que no me vuelva a caer en la cabeza. Es las 11 de la noche. Y voy a poner una canción que la tengo muy pegada. Estoy obsesionada y me gusta muchísimo. Sé papá cuando se escapa. Pues uno más uno son dos. Ella tiene veintidós. Pero parece más grande que yo. Colegio no lo termino. Pero de mi cama se grado. Ella tiene veintidós. Pero parece que es mayor que yo. Ser o parecer que te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida. Si no me miras, baby. Y aún no sigues financiando los caprichos de un pozo chanel. Tú, tú, tú. No te callas, popa. No te veas. Pero tú en mis sueños siempre has de estar. Y capturé ese instante. Me fascina. Pues te muevo. Cuando yo como en la vida. Me voy a comer algo porque tengo hambre. Me voy a comer unas gallotitas de estas y unas de estas. Y me voy a comer esto porque tengo hambre. Y me voy a comer. 3 y 28 de la madrugada. Ya está. Es todo muy oscuro. Me voy a pintar las uñitas. Pero primero me voy a poner la ropa de dormir para estar más cómoda. Y después me voy a desmaquillar y todo eso. Pues me voy a cambiar. Ahí se me caigan las medias. Me voy a cambiar. Pero eso obviamente ustedes no lo van a ver. Voy a pintar las uñitas. Escogí el color blanco. Porque es mi color favorito para pintarme las uñas. Comentenme cuáles son tus días. Ya tengo muchísimo sueño. Ya son como las 4 y 40 y algo de la madrugada. Y en serio estoy súper cansada. Muy cansada. Y me voy a desmaquillar. Me voy a lavar los dientesillos. Y vamos a dormir. No soporto este maquillaje más. No lo soporto. Ya está lista mi cama. No sé si serán las 5 de la mañana ya. Pero cuando mire el reloj. Eran como las 4 y 50 y algo. Y voy a dormir. Ay no. La luz está lejos. Tengo que poner la luz. Aquí vamos de nuevo. Ahora sí ya estoy acostada. Voy a dormir. Y mañana será otro día. Yo tengo muchísimo, muchísimo sueño. Yo sin esto literal no puedo dormir. Así que vámonos a ponernos la corona. Ay pero es que con una sola mano no puedo. Buenas noches. Los amo mucho. Y mañana nos vemos. Mañana por la mañana. Bye. Al día siguiente. Buenos días. Mi manzanita. No me miren mucho. Estoy horrible. Oh my God. Yo te decía. Miren. Al fin. Son las 12 y 55 de la tarde. Porque me gusta a las 6 de la mañana. Y ya. Es de día. Reta cumplida. Y ya. Bueno mis manzanitas. Les cuento que me encantó. Pueden enseñar a poner esto por aquí. Me encantó hacer este video. Amo los retos de 24 horas. Así que si les... Así que si se les ocurre. Otro reto de 24 horas que quieran hacer. Déjenmelo en los comentarios. Todas las 24 horas que se les ocurran. Déjenmelo por ahí abajito. Porque yo los quiero estar haciendo. Y si mis manzanas. Eso fue todo el videito por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. 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 Si fue así. Por favor. No se olviden de dejarme un like. Y muy importante. Suscribirse por ahí abajito. Cuando dices suscribirse. Suscribirse a este canal. Y también suscribirse a mi canal de vlogs. Que es Jansi Vlogs. No se olviden también de ir a mi Instagram. Que por allá siempre estoy hablando con ustedes. Y es por donde se enteran de las primeras cosas. Vídeos. Y también súper súper importante. Prendan la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise de cada vez que yo suba un videíto nuevo. Y no se pierdan de ninguno. Los amo muchísimo. Y les mando un besito. Bye. Oh. 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 Oh.